Está buscando a Kazoo, acá tenemos a Kazoo, que tiene unas trenzas espectaculares y no se las hace Kazoo, quiero decirle, se las hace alguien que a través de las redes sociales también causa furor, por eso la trajimos acá en la tarde, dale like, le damos la bienvenida a Ibi ¡Vamos! ¿Vos sabés qué? Ibi, bienvenida, nos va a hacer trenzas en la tarde, trenzas africanas son, ¿no no Ibi? Son trenzas africanas Toma asiento, acá Sí, por favor, vamos a hacer un tutorial Trenzas africanas, espera, espera, quiero saber primero y antes que hagamos un tutorial ¿Qué son las trenzas africanas, chicos? ¿Qué son? Ay, la Kazoo, trenzas africanas son tipo de trenzas cocidas, trenzas sueltas ¿Esta es una trenza africana, por ejemplo? Ahí está Ahí está, excelente, mirá Esa me las hice yo mismo ¿Cuánto trabajo? Y vos sabés que en las redes sociales, viste cuando estás en la lupita de Instagram Te van apareciendo un montón de tutoriales que te enseñan cómo hacer estas trenzas africanas Por eso nosotros con Ibi lo vamos a hacer acá en vivo y directo para que seas parte de este boom por las trenzas africanas Contanos qué trajiste, a ver Traje extensiones, traje un par de modelos para mostrarles Las tengo ahí atrás ¿Y las modelos? ¿Dónde están las modelos? ¿Hay modelos? ¿Dónde tenemos las modelos? Sí, que vengan las modelos, por favor Ahí está la modelo Ahí está Fuerte el aplauso para las modelos, chicos ¡Guau! No, mirá, mirá esa trenza larga Bienvenida a Mare y Julieta Buenas ¿Cómo están, chicas? Hola, Mare y Julieta ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Fue genial A ver, pará, mostremos, mirá las trenzas, mirá las trenzas, ahí está Mirá, ahí está lo que hiciste vos, Ibi Sí, ahora las voy a terminar ahora en vivo para que las puedan ver Por favor, bueno, vamos a hacerlo en este preciso momento Ahí va, en la tarde, dale like, vamos a hacer trenzas en vivo Ibi, ¿disponés vos? A ver, ¿cómo es? Hacés cuenta que, no sé, estamos en el apelu Cris, mirá quién tenemos atrás, a Kasu tenemos atrás Ahí está, a Kasu Tenemos a Kasu, que Ibi le hace las trenzas a Kasu Nada más y nada menos ¿Qué onda Kasu para trabajar en su pelo? ¿Es alguien impaciente? No, 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 me ha bancado horas y horas y horas de peinado ¿Cuánto es lo máximo que te da haciendo una trenza? Y con ella he estado 10 horas, ponele Peinándole toda la cabeza, ¿no? Haciendo un trabajo más complicado Sí, de todo De todo ¿Qué son las trenzas? Comemos, mate, todo Mirá, las tenemos ahí en pantalla, mirá lo que son las trenzas de Kasu Eso es que lleva 10 horas y es impresionante Sí, algunas sí, otras no Algunas son mucho más rápidas, pero llevan su trabajo ¿Cualquier tipo de pelo se puede hacer una trenza así o te queda, no sé, como medio vacío? Cualquier tipo de pelo, no hace falta que tengan un pelo con rulos Ok No hace falta, o sea, solo hace falta un poquito de largo nada más Ahora, ¿viste que todas las chicas te están diciendo, pero yo quiero las trenzas de Kasu? Es que me la... ¿Es todo pelo de ella o hay extensiones ahí? No, hay extensiones ahí Ok, claro Hay extensiones ahí ¿Tal largo? Que son de su mismo color y no se notan, pero hay extensiones ¿Cuánto fue lo máximo que estuviste ahí sentada? También ¿También? ¿También? ¿Qué horas? ¿Y qué haces? ¿Para dónde mirás? Y no, mirás series, charlás ¿Mirás series? Sí, no ¿Cómo que mirás series? Nos hacemos amigas ¿Pero qué? ¿Ponés una tele ahí o un teléfono y te pones una serie? Y es que llega un momento que... No querés hablar más Claro Y aparte nos aburrimos Ya son familia casi Obvio Ya le contó todos los problemas de la semana Claro, todo lo que pasó El marido, los hijos, todo hablaron, Juani ¿Está para hacerte unas trenzas? Yo mientras le voy dando, ¿no? ¿Está para hacerte unas trenzas? Pará, a ver ¿Se puede hacer algo acá en el pelo? Este me gusta, ¿puedo? Ahí está Ahí queda bien, Juani, esto Mirá lo que sos ¿Cómo es? A ver, queda bien Ahí está Pero, ¿cómo me hago las trenzas? No, voy a despeinarle todas las extensiones, chico No, no Soy un papelón con esto en la cabeza ¿No estás muy bien? ¿Sábado a la noche? ¿Cómo te ves saliendo con esto? Ahí va, mirá Pero aquí le queda mejor Viste, nosotros somos los nenes que jugamos en la peluquería, viste Con todo lo que vamos encontrando Que en realidad te dicen No, no se juega con eso No, no toque ahí que está peinado Mirá, Ibi nos mira con la cara No Bueno, ahí está Estamos haciendo la trenza en vivo en este momento Mandate a través del hashtag Dale like a TR Si por ejemplo tenés una trenza tan copada como la que hace Ibi Subí una foto Nosotros te vamos a repostear Subí una historia Y desde arroba canal nuevo oficial Vamos a repostear todo lo que aparezca Etiquetanos Yo me hice una, miren Sabía que venía y les pedía a las chicas de peinado Por favor, vení Alana Vení Alana, por favor Ahí está La trenza de Alana ¿La hiciste vos? No, las chicas de peinado Yo no sé ¿Quién la hizo? ¿Cuántas chicas de peinado? La hizo Damiana Damiana, le mandamos un beso Ahí está Yo tengo una pregunta Yo si voy a una peluquería Y digo, me quiero hacer una trenza africana ¿Van a saber de qué estoy hablando? Van a saber, pero no se aprende en peluquería A las trenzas africanas ¿Cómo aprendiste vos? Yo aprendí con una chica que es de acá Que trenza hace mucho tiempo Yeyo, que es una genia Que me enseñó todo, mi profe Y bueno, hoy en día estoy dando cursos también yo Pero en verdad es algo que viene muy de boca en boca De, bueno, de África, ¿no? ¿En qué momento la conociste a Casu? A Casu la conocí Cuando ella fue a grabar su video Kila Ajá Hace ya, va a ser tres años con él Bien En sus comienzos Escuchame, y fuiste la primera que le hizo una trenza a Casu Sí Genia Mirá como lo dice con qué orgullo Sí, sí, sí Está feliz Porque se animó conmigo y después como que activó con ese look y le encantó y probamos de todo Igual Casu, bueno, la cantante de Trap, ¿no es así? De Trap, que la está rompiendo por todos lados, que ha cantado con Kea, con Duki y con varios cantantes Con Bado Ani, estuvo en el festival de Trap más importante de la República Argentina cantando Casu Estuvo en la costa también rompiéndola en Villa Gesell Generó un furor Casu Ahí la tenemos en pantalla, ¿eh? Mirá, cuántos seguidores tiene Casu Va mutando constantemente su corte de pelo Casu O sea, si Casu tiene unas trenzas, vos se las haces, después cambia ¿Después se las volvés a hacer de vuelta? ¿Te ha pasado? No repetimos nunca No repitieron No Yvi, ¿y cuánto duran, por ejemplo, estas trenzas que les estás haciendo a ella? ¿Cuánto tiempo se las puede dejar? Estas trencitas, dos semanas Ok, uno se puede bañar tranquilo, se mete shampoo, ¿qué hace? Claro Sí, sí, sí ¿Con espuma? Te la vas con la espumita del shampoo, no te ponés más crema, pero... Pará, pará, ¿cómo con la espuma del shampoo? Claro, te ponés el shampoo, la espumita en las trenzas O lo diluís y... ¿Te bañás vos, Juani? No, porque no sabes lo que es el shampoo del shampoo Pero yo me pongo el shampoo en la cabeza, chicos Yo me pongo el shampoo en la... Pero claro, es la espuma ahí que tenés que refregar en la mano y después te ponés a... Pero tranquilo, porque se pueden desarmar, ¿o no? Claro, o sea, con suavidad Igual no es así Con suavidad Estamos viendo el perfil de Casu 2,7 millones de seguidores Una locura Ahí está, ojalá que venga una de estas tardes, ¿eh? Está más que invitada, por favor, decíle a Casu que se venga acá a la tarde, dale like ¿Le mandamos un mensaje ahora? La invitamos, ahora mismo ¿La podemos llamar en vivo? Por favor No, es que encima no está en el país, en verdad Ah, mirá, ¿dónde está Casu en este momento? Está en Colombia en este momento ¿Querés llamarla ahora? No, claro, andás a ver qué está haciendo Casu en este momento Claro Mirá, diría que sí, Casu... ¿Qué Casu está haciendo? Escúchame, pará Mirá, estamos viendo todos los peinados, es verdad que tiene Casu Y ahora... ¿Viste que va cambiando constantemente? Sí, ya me la voy separando Tamara Tamara, ¿hace cuánto que tenés estas trenzas? Ayer me las hiciste Ayer te las hiciste ¿Y cuánto querés que te duren? Dos semanas Dos semanas, ahí ¿Trabajás, Tamara? Sí ¿Sí? ¿Y de qué trabajás? En una pileta, medio complicado En una pileta Pero en una pileta de natación Pero está buena la trenza ¿Sos recepcionista o sos la profe? La profe La profe, me encanta Bueno, entonces vos decís Chicos, a hacer over Y de repente están haciéndote una trenza Claro Igual la trenza iba en la parte del gorrito, ¿no? ¿Te pones el gorrito? Sí, lo más complicado fue en el verano Cuando me hice todas las trenzas Toda la cabeza Sí Y tenía como un súper gorro Claro Es imposible meter todas las trenzas Es como el gorro de peluquería aparecía ¿Viste? Todo así inflado El gorro de baño Todo rompí Y das clases ahí Claro ¿De tus alumnos qué te dicen? Ah, son encantados ¿Por qué? Todo el mundo se quiere ir a hacer trenzas con ellos Ahí está, ve, te están dando laburo Mucho, mucho Muy bien, muy bien Bueno, ¿qué son las trenzas en vivo, chicos? Ibi, yo tengo otra consulta Porque yo siempre me las quise hacer Pero tenía miedo que me pese mucho Y me duela la cabeza No, en verdad que no ¿Cómo pesa? No, no pesa O sea, por el agregado de pelo Tiene un buen pelo, dice ella Tiene un buen pelo Pero en verdad Tiene un buen pelo Sí Quiero trenzarse Hay que tener un buen pelo para que te hagan trenzas O por ejemplo, si uno quiere que le hagan unas trenzas así Se puede hacer igual Y con que tengas 10 centímetros de pelo Se pueden poner extensión ¿Qué podemos hacer acá, Ibi? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos poner una trenza rosada Guarda, Juan, y que mi papá es pelado No me quiero quedar pelado Ahí está, Ligia Con el pelo no se jode Escúchame Mándense a través de las redes sociales ¿Quién te dice? Quizá Naya Aguada hoy se hace una trenza Porque la tenemos por acá Dando vueltas en el estudio de Dale Like Ya se viene Naya Aguada Mándate a través del hashtag DaleLikeATR Bien Sabés que están pasando un montón de cosas acá en la tarde de Canal 9 Mándense a través de nuestro usuario ArrobaCanalNuevoOficial Por ahí comparten todo lo que está sucediendo Tenemos en vivo, chicos, las trenzas de Ibi Que le hace a Casu nada más ni nada menos que a la trapera número uno Y atrás tenemos el plantel de Escalón Y ya lo dije Para mucha gente que está pasando aquí en vivo En la pantalla de Dale Like en Canal 9 Bueno, ¿cómo venimos, Ibi? ¿Venimos bien? Y les quería mostrar más o menos el paso a paso de cómo era Primero los costaditos Y bueno, ahora ya, ya terminamos Ahí va, mirá ¿Se puede acercar la cámara acá? ¿Podemos mostrar? ¿Sí? ¿Se puede? Estamos haciendo ¿Pueden llegar acá? Ya la recta final Es una trenza marmolada esta, ¿viste? Son divinas Me vas a acordar, ¿viste? A la abuela cuando te hacía el budín marmolado Que era de distintos colores ¡Con rica! Por ejemplo, para hacer estas de acá Que tienen un trabajo divino ¿Tardás mucho? ¿Cuánto tardás para estas? Y como para un costado así Una media hora Media hora y 15 días peinadas ¿Vos qué haces? Sale Yo soy locutora recientemente reunida ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! Mirá, mirá, ahí tenés otro locutor ¿Querés pedirle algún consejo? ¿Querés pedirle algún consejo, colega? ¿Y cómo ingresar al medio? Locutora, locutora Escuchame una cosa La locutora, por favor Hace una apertura de programa de radio en este momento Contando la situación que está pasando con Ibi Ahí va Así que, hola, bienvenida ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos Y acá estamos Nada más y nada menos Mostrando a la número uno de los peinados De la número uno del trapo Muy bueno Hola, locutora Te pido, por favor, que me digas El usuario de Instagram de Ibi Así la seguimos Mirá, ahí la vamos a tener como para que la gente siga Y se haga trenzas con Ibi también ¿Entendés? Muy bien ¿Cómo es, locutora? Arroba Freestyle Trencería Ahí está Muy bien O arroba Ibi Con B corta Guión bajo Dose Flor ¡Me encanta! Impresionante Te digo que está para locutora de darle like, ¿eh? Sí, 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 sí Para la radio en los 40, ¿cómo lo ves? Ahí va, sí Recontra Contratada Pero el tipo no contrataba nada, ¿viste? Pero está bien Bueno, chicas La verdad que esto es un placer Se vienen los colores, mirá Ay, qué lindo Ahí está Tremendo, por favor Tremendo, chicos Lo que estás haciendo, Ibi Es impresionante Casu 2 tenemos acá En el Instagram de Casu me encuentran igual Porque ella me etiqueta siempre Así que ahí me pueden encontrar No, yo tengo poquitos 8.000 ¿Sabés qué queremos? 8.600 Queremos que Casu venga acá Y que vos la peines ¿Está bien? Estaría bueno eso Voy a hablar con ella ¿Eh? Voy a hablar con ella Apenas vuelvo Ahora, el domingo En el Lola Paluzo Excelente Mañana entonces va a hablar con Casu Y quién te dice Que se venga directamente A darle like Mañana en vivo ¿Eh? Para, escuchá ¿Vos tenés ganas de verlo ahora? Yo tengo ganas de verlo ahora ¿Vamos a ver a la faraona ahora? Vale Tenemos ganas de ver a la faraona Con las 9 del 9 Muchas gracias Ibi A ustedes Mirá esta trenza que va terminando Bueno, ahí va Ahí va Mirá qué bien que quedó Fuertes aplausos para Ibi Mirá, mirá, fuerte el aplauso Chicos, mire lo que es eso Ahora Impresionante el trabajo Vos fijate cómo va hasta el final Porque yo la veo Mi mamá se hace trenza, chicos Y se pone como una colita por acá ¿Entendés? Y la termina ahí No, esta va hasta el final ¿Entendés? ¿Y qué? ¿Se quema el pelo acá? Sí Muy bien Se puede cerrar de muchas maneras Ibi, no me dijiste si le podemos hacer algo a Cristiano Podemos ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Puedes? Sí, que sí